Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Noruega se prepara para el conflicto. El primer ministro del país anuncia que se reforzará la seguridad a partir de este martes ante el temor de que haya una escalada bélica. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Ejército de Noruega reforzará la seguridad del país a partir del 1 de noviembre en la respuesta al conflicto en Ucrania. Ha comunicado este lunes el primer ministro del país, según informa Reuters. Esta es la situación de seguridad más grave en varias décadas, dijo Story en una conferencia de prensa. No hay indicios de que Rusia esté expandiendo su conflicto a otros países, pero el aumento de las tensiones nos hace estar más expuestos a advertencias. Operaciones de inteligencia y campañas de influencia, ha indicado el primer ministro. No creo que la gente vaya a ver cambios importantes en su vida diaria a consecuencia de esto. Se trata de nuestro aparato militar, del personal y de cómo organizar su actividad, ha agregado. Mayor exportador del gas natural a la Unión Europea. Con el curso del conflicto y las sanciones impuestas a Rusia, Noruega se ha convertido en el mayor exportador de gas natural a la Unión Europea y representa aproximadamente una cuarta parte de todas las importaciones de la Unión Europea después de una caída en los flujos rusos. De hecho, el pasado mes de junio la Unión Europea y Noruega llegaban a un acuerdo para cooperar en el aumento de gas que llega a Europa. Los noruegos esperan que la venta de gas a Europa aumente en un 8% hasta los 122.000 millones de metros cúbicos, lo que es igual a 100TWC. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Exportación de grano de Ucrania tras acusar a Kiev de haber llevado a cabo el ataque con drones más masivo desde que comenzó la guerra. Las explosiones habrían dañado las instalaciones de la flota rusa en el puerto de Sebastopol, en Crimea. Moscú también acusa a Reino Unido de participar en la operación. Ucrania, sin embargo, ha desmentido estar detrás del ataque en el Mar Negro y achaca las explosiones al uso negligente de explosivos por parte de las tropas de Rusia y añade que es un falso pretexto para bloquear el acuerdo del cereal. Esta ruptura no impediría en cualquier caso, según Moscú, la exportación de grano porque ellos aseguran están listos para suministrar hasta 500.000 toneladas a los países más pobres en los próximos cuatro meses. La ONU llama a preservar el acuerdo fundamental, dice, para la seguridad alimentaria global. Precisamente Rusia ha anunciado que denunciará el ataque con drones ante el Consejo de Seguridad de la ONU y también las explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream en el Mar Báltico en septiembre. Moscú acusa a Londres de estar detrás y Reino Unido lo niega. Rusia ha confirmado hace unas pocas horas que rompe unilateralmente el acuerdo por el grano y cereal ucraniano al que se llegó en Estambul en el pasado mes de julio a través del cual Ucrania podía continuar con sus exportaciones de grano y cereal que fueron interrumpidas a través del bloqueo ruso impuesto por Rusia cuando en febrero invadió al país ucraniano. Rusia ha explicado que rompe este acuerdo por el ataque de esta misma mañana con drones en contra de la flota naval rusa dentro del Mar Negro. Naciones Unidas ha asegurado después del anuncio de Rusia de la rotura de este acuerdo que pedía a todas las partes a intentar limitar las acciones que puedan poner en peligro este acuerdo que sirvió en julio para bajar los precios internacionales de un grano y un cereal que estaban disparados como también lo estaba el precio del gas en todo el mundo. El acuerdo tenía que renovarse el 19 de noviembre de este mismo año dentro de un par de semanas y todas las partes tenían que estar de acuerdo en esta renovación para que fuese efectiva y pudiese continuar durante los próximos 120 días. Sin embargo Moscú había estado dando señales sobre todo en la última semana en la que parecía no estar muy dispuesta a renovar un acuerdo que asegura Moscú beneficiado sobre todo a Ucrania pero muy poco menos de lo que esperaba a Moscú que ha visto como las sanciones europeas siguen manteniendo el trigo y las fertilizantes rusos mantenidos en Rusia. Según este acuerdo Ucrania pudo empezar las exportaciones de las cerca de 22 millones de toneladas de grano y cereales que estaban bloqueados en Ucrania. Desde julio hasta ahora se calcula que en torno a unas 7 u 8 millones de toneladas han sido exportados a través de los puertos ucranianos, a través de Estambul para llegar a muchos puertos europeos e internacionales. A partir de ahora, sin embargo, con la rotura rusa, si ésta se confirma en las próximas horas las exportaciones de trigo ucraniano tendrán que parar por completo. Rusia rompe unilateralmente el acuerdo para exportar granos desde puertos ucranianos. El detonante fue un presunto ataque del ejército de Kiev a la flota rusa de barcos en el Mar Negro en Sebastopol, la urbe más grande de Crimea, la península anexada unilateralmente a la Federación en 2014. Mientras Ucrania habla de chantaje y ataques terroristas inventados, Moscú sostiene que la ofensiva por mar se produjo con la ayuda de la inteligencia británica. Dado el acto terrorista del 29 de octubre llevado a cabo por el régimen de Kiev con la participación de especialistas británicos contra barcos de la flota del Mar Negro y barcos civiles involucrados en garantizar la seguridad del corredor de granos, la parte rusa suspende su participación en la implementación de acuerdos sobre la exportación de productos agrícolas desde puertos ucranianos. El acuerdo para la exportación de insumos agrícolas se firmó el pasado 22 de julio entre las partes, con la mediación de Naciones Unidas y Turquía. El objetivo era desbloquear más de 22 millones de toneladas de grano que estaban paralizados en puertos ucranianos desde el inicio de la invasión. Un pacto cuya vigencia se extendía hasta el 19 de noviembre, pero que la ONU se mostraba optimista para reeditar para evitar una crisis alimentaria global. Tras la decisión del Kremlin, el ministro de Exteriores de Ucrania llamó a la comunidad internacional a presionar al gobierno ruso. Hemos advertido sobre los planes de Rusia para arruinar la iniciativa de granos del Mar Negro. Ahora Moscú utiliza el pretexto falso para bloquear el corredor de cereales que garantiza la seguridad alimentaria de millones de personas. Hago un llamado a todos los estados para que exijan a Rusia que detenga sus jueguecitos con el hambre y vuelva a comprometerse con sus obligaciones. La iniciativa de granos del Mar Negro, ahora bajo interrogante, ha facilitado la exportación de 9 millones de toneladas de cereales y ha salvado de la pobreza extrema a 100 millones de personas. ¿Esta decisión se puede considerar una estrategia de presión de Moscú? Bueno, primero, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En parte, personalmente creería que son varios factores los que vale la pena analizar. En primer lugar, digamos, si vamos a lo más inmediato, que es la pregunta concreta, vemos cómo Rusia ha intentado debilitar no solo la economía, sino la infraestructura de Ucrania, y si tenemos en cuenta que la exportación de granos es una de las principales fuentes de ingresos económicos para Ucrania en este momento, la suspensión de este acuerdo puede ser un golpe brutal para el futuro y, digamos, para la situación actual que vive la economía del país. Es decir, digamos, viendo lo que está pasando con los ataques contra objetivos civiles en Ucrania, este tipo de lógicas podría agravar aún más la situación que vive Ucrania y de esa forma, digamos, debilitaron más su capacidad de resistencia. Pero, por otro lado, es evidente que, de alguna forma, si es cierto lo que se demuestra, Ucrania también tendría razones para atacar la flota, porque estamos hablando de una serie de fragatas que tienen la capacidad de lanzar misiles crucero, que son una de las armas con las cuales Rusia ha atacado la infraestructura civil en Ucrania. ¿Cuál es el impacto real de esta decisión, no solo para los mercados, sino también para las personas? ¿Puede generarse una escasez y una subida mayor en los precios? Sí, eso es incuestionable. Eso va a pasar. Es decir, eso es cierto. Y, de nuevo, estamos ante una situación en la cual Ucrania justamente está terminando de recoger su cosecha. Estamos hablando de que había, digamos, inicialmente más de 22 millones de toneladas de grano acumulado en los puertos de Ucrania. Y si suponemos que la cosecha del país en este momento estaba llegando a unos 50 millones de toneladas, estamos hablando de un golpe extremadamente fuerte para los mercados de grano a nivel internacional, lo que necesariamente va a golpear no solo los precios, sino sobre todo va a golpear a las poblaciones más vulnerables y que dependían de ese tipo de alimentos para poder subsistir, digamos, en este momento. Solo que, además, digamos, no solo un golpe para Ucrania, sino también necesariamente será un factor que involucre a Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.